de la Comisión de Medellín. 59 empresas finalizaron el proceso con la Cámara de Comercio de Medellín para incrementar su competitividad. De esta manera se promueven liderazgos empresariales de alto desempeño. Con esta mentoría que se extendió por dos años, las empresas proyectan un crecimiento superior al promedio en los próximos cinco años. Estas empresas pues en su formatoria entraron con mil cincuenta millones de pesos en ventas y salen con una expectativa de crecimiento más allá del doble de lo que se propusieron, del ciento sesenta y cuatro por ciento del crecimiento en ventas en dos mil veinticinco. Estrategia que también busca ampliar el mercado laboral en épocas en que la cifra de desempleo en el país está cercana al veinte por ciento. Alrededor del treinta y nueve por ciento las empresas para lograr la mega tienen incremento en su nivel de empleo generando pues a lo largo de estos cinco años aproximadamente treinta y nueve por ciento y eso equivale a ocho mil cien empleos nuevos. Estas empresas recibieron más de mil horas de acompañamiento en los módulos de direccionamiento estratégico, talento, sostenibilidad y buen gobierno. Para nuestra empresa Uniformes Nacionales, trayectoria mega llega en un momento de transformación. El programa, su estructura y herramientas nos han permitido un proceso de crecimiento organizado y consciente. Hasta el once de diciembre de dos mil veinte, la Cámara de Comercio de Medellín tiene abiertas las inscripciones para participar en este programa en el dos mil veintiuno, tanto para empresas como para entidades sin ánimo de lucro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!